El Increíble Mundo de Gumball Ahora, ¿hacia dónde vamos? Ah, ya no lo sé. No soy un sobreviviente. Soy un inútil, pero seguimos con vida, hambrientos, con frío y perdidos, pero vivos, y seguimos siendo un equipo, sé que puedes sacarnos de aquí, comamos, y te sentirás mejor, ojuelas de... ¡Vamos a Al's RoboShack in Metropolis para todos tus propios robóticos. ¡Al's RoboShack! Al's RoboShack in Metropolis para todos tus propios robóticos. ¡Al's RoboShack in Metropolis para todos tus propios robóticos! Al's RoboShack in Metropolis para todos tus propios robóticos. Al's RoboShack in Metropolis para todos tus propios robóticos. Al's RoboShack in Metropolis para todos tus propios robóticos. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡ scenes, ¡Gracias! ¡Gracias!